Estoy súper motivada de poder estar otra vez convocada aquí con la absoluta esta vez y creo que es una experiencia nueva para mí, ya que yo solo he estado en las categorías menores y bueno, eso es una motivación. Estoy jugando de delantera, es una nueva posición para mí en la selección, ya que antes jugaba de 5 y ahorita me estoy acoplando bastante bien, representar a mi país, ponerme la camiseta, cantar el himno es el mayor orgullo que un ecuatoriano puede tener y más en la cancha. Con todo el apoyo que nos están dando, yo creo que va a ser un gran cambio, este año es más y sí, el fútbol femenino está creciendo y va a seguir así. Todas las chicas estamos súper emocionadas de la Superliga y de todo lo que viene y los campeonatos y todo el apoyo que nos están entregando. Uno de mis sueños era estar aquí en la selección y ahora que estoy aquí en la casa de la selección me siento demasiado feliz. Un saludo para todas las chicas y a seguir adelante y a seguir entrenando, que sí se puede.